Muchas gracias, hoy vamos a hablar del derecho a tener una muerte digna. A principios de abril, José Antonio Arrabal, un enfermo de ELA, se suicidó ante una cámara como protesta por la falta de una ley de eutanasia en España. Y diréis, joder, qué buen comienzo de monólogo, David, qué cachondeo. La fiestita, ¿eh? Esto, ya veréis. Joder, David, esto me recuerda a lo de Nieve Serrero en Alcácer. Vaya, joder, la apertura de amnesia, fiestón. No, es un tema complejo porque lo tiene todo. Vida versus muerte, libertad individual versus control del Estado. Es el pressing catch de la dignidad. Pensaréis, ¿qué es la eutanasia? Según la RAE, es una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Obviamente para aplicarse a personas en coma irreversible o que sufren dolores extremos. Como el cuñado de Álvaro Ojeda en Nochebuena. Que, joder, la turra, imagínate eso año tras año. Y además ahí no hay botón de pausa ni de mute ni puedes tirar el ordenador por la ventana. Eso qué monólogo. Mírale ahí intentando suicidarse con un polvorón, por favor. ¿Deberíamos tener derecho a una muerte digna? Parece lógico que sí, en principio, porque decidir sobre tu vida, joder, lo que tú tienes. Aunque también es verdad que hay gente que le deja decidir sobre su vida y se alquila en un Segway. Tanto para esto, yo creo que hay otras cosas. Según Metroscopia, el 84% de españoles estaría a favor de regularizar la eutanasia. Pero no hay ley. Es un tema tabú como el de preguntarle a tu novia, oye, así a buen rollo, ¿eh? Oye, antes que yo, ¿con cuántos has estado? Un tema que no apetece sacar, porque sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Los dos primeros que te cuentan, guay, ahí ya lo liberás. De, joder, qué guay, muy bien. El del gimnasio, perfecto, así a mes que... Ah, ya, ya. ¿Y cómo? Con el de mantenimiento de Mercamadrid también. Joder. Uf, ¿cómo ibas? En fin, es infinito. En la Grecia y Roma antiguas la eutanasia estaba aceptada, pero llegaron los cristianos y para ellos la eutanasia es homicidio o suicidio, solo Dios puede matar. A mí esto me parece sospechoso, porque, joder, no será... Igual el paraíso tiene plazas limitadas, en plan zona azul para aparcar, cuidado. Está hasta arriba, esperad un poco. O quizás que Dios es como un reponedor de almas. A lo mejor nos tiene ya ordenados por estantes según la fecha de caducidad y no quiere líos. A ver, ese está ya un poco rancio, pero yo creo que con un poco de nolotil nos aguanta un par de meses. Échale, échale, échale. Luego volvieron a aparecer voces a favor, Francis Bacon, Hitler, aunque lo de Hitler era eutanasia alternativa, que era como, uf, ese no está sano, sano, no le veo, no le veo, el brazo se regina un poco, al hoyo, otro más. Eutanasia sin preguntar, por iniciativa propia. Y todo, ojo, para mejorar la raza germana, que luego tú ves a los alemanes que llegan en verano y dices, joder, pues no se ha quedado muy allá. No sé. En Suiza es legal el suicidio asistido y alguna gente en situación muy jodida, como en su país no es legal, tiene que viajar hasta allí. Se ha llamado turismo de muerte. O en el término en inglés, balconing. Ahí va, cuidado, Charlie, ¿dónde vas? Ahí va, Dios, madre de Dios. Los tobillos, cómo se los ha dejado, qué golpe más tonto. No sé si se veis, cada verano cuando en Mallorca lo quieren prohibir el balconing, en Reino Unido se quejan diciendo, pero si os los enviamos para eso, si es selección natural. ¿Por qué? No, hombre, no. Pues si nos estáis despejando aquí el INEM. En España se hizo popular el caso de Ramón San Pedro, gracias a Mara Dentro, ¿os acordáis? La película, la verdad, es que te hacía reflexionar sobre el tema. A mí me llevó a verla mi novia de entonces y, joder, a los 10 minutos ya quería estar muerto. Uy, macho, vaya, la que me está atando tú también. Ramón San Pedro, el tío, aprovechó, hizo mucho, joder, ¿os acordáis? Que sacó el libro, la película, le faltó el videojuego, nada más. Mira, mira. Yo no sigo el programa, si no me quitáis la música, no sigo el programa. Que no puedo seguir con Super Mario. Que me viene la infancia. En Holanda se debate ampliar la eutanasia a gente cantada. Cansada de vivir. Y hay casos en que lo entiendo, la verdad. Ahí sigue, ahí sigue, es que se está haciendo noche. Se hace noche, la mirada de la noche buena. Es la mirada de la de, esta mirada de, joder, ni estas actuaciones musicales tan dinámicas en la 1 alivian mi sufrimiento. En España por ahora nos hemos centrado solo en mejorar los cuidados paliativos, que el paciente no sufra. Pero, ¿qué piensa del tema alguien que igual tiene algo que decir? Stephen Hawking, mira. I think those who have a terminal illness and are in great pain, should have the right to choose to end their lives. And those that help them should be free from prosecution. We don't let animals suffer, so why humans? Stephen Hawking, el langui de Oxford. Si él lo dice... Más claro agua. Nos suscribimos, palabras. Y José Antonio Arrabal, que empezamos hablando de él, en su vídeo planteaba una pregunta que me parece vital. Porque, joder, a muchos la ley no nos corre prisa, porque estamos flamenquitos. Estamos ahí de, joder, uy, uy, uy. Tengo picorcito, estoy bien, pero ¿y si de pronto vuelcas y te pasa lo que a San Pedro o a Arrabal, que te quedas un poco irregular o le pasa a un familiar? Desde aquí quiero pedir un aplauso predictivo para el primer partido político que se ponga en serio con esto en vez de centrarse en cómo le irá en las próximas elecciones. Un aplauso para ellos. Sean quien sean. ¡Ya es un loco! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!